Es hora de unirnos en la celebración del espíritu deportivo y la camaradería en nuestra hermosa comuna de Purranchi. Este es el momento en donde nuestros corazones se llenan de pasión que representa nuestra devoción por la excelencia. Prepárense para compartir, inspirarse y vivir momentos que recordarán siempre. Juntos vamos a superar obstáculos y forjar amistades duraderas. Las Olimpiadas de la Congregación de la Preciosa Sangre son la oportunidad que estamos esperando. Invitamos a todos los estudiantes de la Congregación de la Preciosa Sangre a ser parte de esta experiencia inolvidable. Invitamos a todos los estudiantes de la Preciosa Sangre, Purranchi. ¡Suscríbete al canal! Gracias.